¿Y nosotros no? ¿Cuál es la alegría? ¿Cuál es el motivo de la felicidad? Se puede aprender. Sí, muchísimo. Esta noche te traemos El fútbol no volvería antes de septiembre. Bueno, y se preguntarán ¿Cómo saben si va a volver o no va a volver el fútbol? No hay fecha exacta pero hay algún indicio ya porque si han seguido Canal 33 se han dado cuenta que la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 645 este pasó al presidente del Ejecutivo y en ese artículo, aquí no vamos a hablar de leyes pero en ese decreto, perdón en el artículo 28 habla de la reapertura moderada o escalonada de diferentes sectores ahí incluyó a escenarios deportivos y al fútbol específicamente en la fase 4 para explicarlo de otra manera más simple a partir de que se de que el presidente avale este decreto a partir de entonces de entonces vamos a contar 73 días para que vuelva el fútbol esto puede ser de acá a 8 días es decir, el fútbol no volvería antes de septiembre claro está hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta que este se ha avalado o no por el presidente de esta ley que 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 lanza la que aprueba la Asamblea Legislativa anoche el tema es que ya ya podemos comenzar a ver un panorama de más o menos a dónde encajaría el retorno del fútbol de alguna manera al a El Salvador digamos y y estamos hablando que generalmente suele comenzar a mediados de julio con las pretemporadas y si no vamos a poder entrenar sino hasta septiembre te puede dar más o menos un panorama que vamos a llevar por lo menos casi tres meses de sin fútbol de retrasos al calendario usual digamos es decir esto puede ir cambiando claro está depende cómo vaya el tema de la pandemia en nuestro país pero el fútbol hasta ahora según este decreto 645 no volvería hasta septiembre Rodolfo el fútbol nacional claro yo creo que es importante ponerle mes ponerle fecha porque si la liga está en rearme se anuncian fichajes se anuncian proyectos creo que es bueno que los técnicos sepan cuándo van a empezar o sea los técnicos si tengo este equipo y digo bueno soy de los favoritos o FAS o Metapan favorito para ser campeón bueno pues para prepararlo tenés que tener un calendario no puede hacer un calendario sino tener una fecha así es que este es un golpe de realidad yo me pongo a pensar lo primero cuando cuando estaba leyendo Eugenio es si es cierto nosotros queremos el fútbol por supuesto queremos la salud sobre todo de nosotros de nuestra familia y de la gente que nos sintoniza pero también pongo a pensar en los jugadores porque van a pasar abril mayo junio julio agosto serían cinco meses prácticamente y te acordás que hace dos semanas tres semanas era el boom de fichajes FAS fichaba a todo mundo alianza igual Metapan igual y ahora van a ser cinco meses donde no solo los jugadores sino los integrantes de los equipos de liga mayor no van a percibir un salario esta pandemia cruza efectos en los que son muy pocos los beneficios y muy graves las consecuencias podemos hablar de los jurídicos o no por favor no digo usted que no lo poco que pueda lo poco que leí y que entendí se lo puedo contar bueno hasta el momento no hay nada definido no señor lo que si sabemos los salvadoreños es que vamos a seguir en cuarentena domiciliar rigurosa hasta el día 6 de junio el 6 de junio según entendí yo ayer a dual la economía la industria del fútbol es parte de la economía es un espectáculo público y como tu decías de manera acertada Diego es la fase 4 si señor entonces el fútbol tiene ya una una primera un primer aviso de que no puede volver antes de mediados de septiembre y todos estamos conscientes del por qué no es conveniente que vuelva el fútbol porque no estamos en el fútbol tico hoy hablábamos con el presidente de la federación de Costa Rica al mediodía y era impresionante la forma como las divisiones profesionales del fútbol costarricense en un apoyo total de la federación tica de fútbol los equipos más altos como Zapriza Herediano Cartaginé han acuerpado y apoyado a los más pequeños hoy se reinicia la primera liga en latinoamérica en el campo de Heredia porque el otro está modificándose entonces el equipo se tiene que trasladar le sede y tú escuchas hablar de esa unidad de cómo los jugadores han sido respaldados cómo se han cómo se han tomado medidas en beneficio de un todo y yo decía es impresionante y después hablábamos con el presidente de la federación de Guatemala y decía y le hacíamos la pregunta de bueno pero ustedes hoy frenan su fútbol porque nos daba la primicia de que habían tomado la decisión de suspender el torneo pero que todavía no habían tomado medidas en cuanto al ascenso al descenso y el torneo y llevan un calendario y llevan un protocolo y nos dijo cuando le preguntamos pero la experiencia de El Salvador de cómo se proclamó un campeón y fue el más corto de la historia durante 41 años y cómo interviene la federación salvadoreña de fútbol y fue contundente el señor Pais Chapina a la voz ¿sabes qué me contestó? aquí no estamos inventando me quedé con aquella sensación de que seguimos generando vergüenza a nivel del fútbol estamos claros que hay diferencias en Costa Rica creo que vos contabas hace un par de programas de que el fútbol tiene que volver con dos buses para transportarse lo que pasa es que no es fácil regresar para empezar tienen que asumir los chicos que están jugando sin público es decir sin taquillas vamos a resumirlo a eso se necesitan por lo menos tres camerinos en el estadio para poder de alguna manera que y no todas entran al mismo tiempo y que los árbitros tengan también su espacio con todas las condiciones de higiene necesarias se necesitan que los planteles lleguen en dos transportes distintos para que no vayan aglomerados en un bus por ejemplo cerca de 20 o 30 personas solo llegan 19 a la cancha y los que quedan fuera de la lista del entrenador no van ni siquiera van al estadio por ejemplo no van a las tribunas etcétera los periodistas no están por lo tanto se tienen que televisar todos los partidos de la de la liga de costa rica por tanto entonces bueno no es fácil decir y te voy a decir algo costa rica puede estar sonriendo pero el tema de guatemala no pasa por su ministerio de salud porque el ministerio de salud le dijo a la liga de guatemala pueden jugar tienen el aval para hacerlo este es el protocolo sanitario que ustedes tienen que cumplir y los clubes guatemaltecos cuando vieron el protocolo la mayoría dijo yo no puedo cumplir con ese protocolo no tengo los recursos para poder invertir y menos para jugar sin público por tanto el presidente de la liga de guatemala esperó y dijo el 23 de mayo es el último día que yo puedo comenzar esta liga porque no puedo seguirles pagando salarios a los jugadores en julio y que paso llegamos casi el 23 de julio y se vieron obligados a no poder jugar porque no tienen las condiciones para cumplir con un protocolo sanitario lo que costa rica si puede es la gran diferencia es importante aparte el gobierno de guatemala ha instalado toque de queda a los fines de semana entonces cuando van a jugar martes jueves aparte mencionaste algo importante que hemos pasado de lado y es las medidas sanitarias que en este caso imagino que tendrían que venir desde el ministerio de salud para poder cumplir los partidos también que ahora justamente santa tecla brindó por medio de la tecnología una conferencia digamos una conferencia digital de su técnico y de su preparador físico que estaban en contacto con los jugadores que se le habían mandado videos a los jugadores para que se mantuvieran físicamente estables en su casa y que aparte iban a comenzar sesiones grupales pero por cinco meses por cinco meses es decir a eso a eso voy con el tema de saber los tiempos si digamos que esta semana queda claro cuándo pueden volver ya pueden empezar a planificar cuándo volver a los entrenos y decir bueno vamos a pasar quizá desde mayo hasta qué sé yo julio en entrenos individuales quizá los entrenos grupales pueden ser a partir de agosto o los mismos equipos se pueden mover para planificar entrenos en canchas con los con todos con todas las medidas sanitarias exigentes el señor puede hacer esta teleconferencia y comenzar a motivar a incentivar de que bueno se abre ya una primera puerta ya algunos ya estamos hablando de fechas de septiembre la posibilidad él puede decir todo lo que quiera y su preparador físico igual pero a partir de cuando van a arrancar los contratos de los equipos con los jugadores si tú quieres arrancar de manera ya grupal y el plantel tienes que haber salario una de las desventajas de los jugadores de acá es que firman contratos no por mes sino lo que dice lo que dura el torneo lo que dura el equipo en competencia es una desventaja para el jugador porque si el torneo es de noviembre y diciembre solo eso le van a pagar bueno vamos a la sección Verdado Pamplinas en este programa de 19 de mayo veamos que ha preparado la producción que afirmaciones ha puesto esta noche para platicarlas acá en la mesa el primer Verdado Pamplinas dice de la siguiente manera el fútbol profesional salvadoreño tiene la capacidad logística para cumplir con un protocolo sanitario Rodrigo Pamplinas no puede hacerlo solo no tiene la capacidad para pagar a servicios médicos y todo tipo de medidas que puedan cumplir con los protocolos solo no puede si busca ayuda si busca financiero si busca apoyo incluso de instituciones públicas sí pero solo Pamplinas Chelo Pamplinas tendrían que jugar todos en el Cucatlan o en las delicias o de lo contrario y está hablando sobre la primera división pero vamos a dejar a la reserva sin jugar vamos a dejar al fútbol femenino sin jugar vamos a dejar a sub-17 sin jugar es decir y no me quiero ni acordar el torneo hace dos torneos cuando el once deportivo llegó con su reserva llegó con nueve jugadores y llegó sin equipo sin médicos y sin hidratación es decir no tenemos no tienen la capacidad de los equipos y menos si van a jugar con una bueno con una porcentaje de afición digamos o de seguidora reducida en los graderíos pero está es tan bueno verdad Pamplinas Eugenio Calderón yo creo que es verdad un protocolo sanitario no estoy hablando estamos bajo la capacidad logística tenemos los salvadoreños la capacidad pues si seguimos creyendo que no nos vamos a seguir hundiendo tienen hasta septiembre por lo menos como primera fecha si buscan los auxilios si trabajan y realmente se ven acuerpados por instituciones que puedan ir siendo cada vez más sólido frente a esta pandemia ¿por qué no podemos tener la capacidad como salvadoreños nuestro fútbol si empiezas a trabajar pero entran también los factores que anticipaba un poco Chelo hay equipos como en Costa Rica incluso trayendo otra vez al ejemplo Tico que van a jugar en el monumental estadio Cucatlan que podrían jugar con las condiciones logísticas en un estadio Barraza en el estadio Quiteño el estadio de Aguachapán hay algunos que podrían abrir la puerta para mostrar un poco de profesionalismo dejarse auxiliar por las entidades de salud y llevar a cabo un protocolo sanitario pero eso requiere desde ya cuando tienes una primera fecha en el horizonte que empieces a trabajar ya entonces yo creo que los salvadoreños si tenemos que empezar a mostrar capacidad porque si no de que nos sirve tener una una organización una estructura que vuelvan los equipos y vamos a seguir teniendo el mismo fútbol que hace un año de que nos va a servir a ver pero y a usted se les parece tan descabellada la idea de poder jugar en dos o tres sedes el torneo tres o cuatro sedes el torneo hablo de la delicia el Cucatlán el Quiteño el Barraza yo creo que si si haces una planificación un torneo en el que te abran las puertas para septiembre con cierta cantidad de aficionados que ya lo de la pandemia haya bajado muchísimo que las condiciones sanitarias se establezcan de manera firme y efectiva puedes hacerlo en tres o cuatro sedes haz un torneo corto en lugar de hacer dos vueltas haces una vuelta y juegas cinco seis partidos como local seis como visitante y le das el título al que termina el campeón de la primera vuelta estoy diciendo que juegas a una vuelta no puede ver un campeón en una vuelta juegas una vuelta y después vas a semifinales a la final y sacas el torneo y comienzas a hacer una muestra de lo que puede ser un año 2021 con mayores si comenzas a mediados de septiembre o en septiembre no puedes hacer 22 fechas no te dan y si le metes ahí las lluvias que caen en el país te olvidaste bueno pero en septiembre no sería la primera vez en los años 50 cuando no existía el Barraza no existía el Quiteño había tres en los domingos había tres partidos en el Flor Blanca claro ¿no? incluso en los 80 veíamos triple programa en el Cucatlán así es que el fútbol el Salvador es un país tan pequeño que un viaje de un equipo de la Unión de Santa Rosa San Salvador no es pero hay que cambiar el formato sí hay que cambiar el formato bueno vamos a la siguiente afirmación de Verdao Pamplinas esta no estaba fue cortesía de Diego López aún cuando se les permita jugar los futbolistas deben solicitar una mejoría de condiciones de trabajo a los equipos Marcelo Betancur siempre siempre es verdad deberían mejorar las condiciones sobre todo sanitarias deberían sobre todo los jugadores van a estar expuestos de alguna manera por tanto deben exigir mejores condiciones pero eso no es solo por la pandemia sino que siempre es decir en general nunca tienen las condiciones suficientes para poder funcionar en la mayoría de los equipos Robert Asofut Pro para mí esa es la clave creo que es una oportunidad histórica la organización que comanda el señor Carlos Carrillo creo que él mismo lo ha dicho de que está siendo incluso una persona incómoda para los equipos prueba de que está buscando equipo le está costando más de lo normal porque no es algo cómodo para los para los administradores que vienen de 70 años deben darles condiciones inadecuadas a un atleta de alto rendimiento así es que la asociación de futbolistas que cada vez tiene más miembros ya más de 400 miembros tiene que ser clave para que esto se garantice señor Calderón llegó el virus y queremos solucionar todos los problemas aparece esta asociación hoy me alegraba conocer que ya tiene más de 430 miembros creo que ha sido un primer paso fundamental ahora esta asociación se va a encontrar con muchísima con muchísimos problemas porque eh cuáles son las condiciones de a qué nos referimos con la mejoría de condiciones de trabajo campos de entrenamiento acorde al fútbol instalaciones que no se tengan que cambiar en un parqueo en un bus imagino que la producción lo ponía en medidas sanitarias no dice aún cuando se les permita jugar claro condiciones poder tener un vestuario amplio pero si no las has tenido normalmente si no has trabajado para capitalizar un fútbol más moderno con con más tecnología con con patrimonio si los equipos no tienen hay días que llegan al parqueo del estadio Cuscatlán y los mandan al parque Balboa a correr porque no tienen a donde entrenar Diego entonces es muy difícil que hoy después de que el país va a quedar golpeado que los dirigentes van a estar más golpeados que nunca en la parte financiera va a ser muy difícil que establezca creo que tienen que trabajar de manera unida para buscar como ya no se repita que un jugador como decía Chelo firme por un solo torneo que se respete lo que establece el marco del planeta fútbol y la FIFA que es por lo menos la firma de un contrato por lo menos un año y que se vean protegidos pero ahí entra también la autoridad del fútbol salvadoreño que no aparece y hablando de autoridad justo eso tiene que ver el tercer verdad o pamplina de esta noche dice lo indicado es que sea la FEDFUD la que presente el protocolo sanitario no la liga ni el índice Eugenio Calderón hoy escuchábamos de Guatemala que el que ha logrado colocar los primeros mecanismos financieros había sido la federación de Guatemala no había sido la Liga había sido la federación como el ente rector dice vamos estas condiciones los protocolos de sanidad son estos y les vamos a apoyar para que ustedes caminen a esa situación lo indicado es que sea la FEDFUD este servidor ¿qué le puedo pedir a la FEDFUD hoy? ¿qué es hoy 19 de mayo? pero la afirmación te pregunta que si debe ser la FEDFUD quien debe presentar el protocolo o debe ser la Liga o el INDES pues tiene que ser el ente rector del fútbol entonces en verdad que la FEDFUD tiene que ser tiene que ser pero no lo va a ser como no ha hecho nada en los últimos 30 años para este fútbol al contrario lo ha dañado muchísimo Pamplina yo creo que lo que se ha visto por ejemplo a seguir es que ha sido los equipos de las primeras divisiones de cada país los que se han reunido y se han reunido con los árbitros y con los jugadores y con los los que producen las empresas televisivas que transmiten los partidos para decidir cuál es la mejor solución al respecto y de ahí lanzan su propuesta a la federación y al ministerio de salud correspondiente y ellos son los que le agregan y le quitan y le dicen ok lo recibo pero le hago estas correcciones y es lo que tiene que cumplir pero creo que tiene que salir de los que conocen lo que se tiene y lo que se puede hacer Rodri yo en la mayoría de ligas europeas ligas internacionales España ahora mismo Inglaterra Italia obviamente siguen intentando reactivar el fútbol existe una disputa liga federación gobierno es decir una disputa pero digamos porque intentar ver cuando vuelve el fútbol quien debe ser acá la fiesta de la liga o el gobierno por medio del índex que el protocolo las autoridades sanitarias para mí un gobernante que se ocupe de lo suyo alguien que dirija el fútbol se ocupe de lo suyo pero a la hora de tomar una decisión así tienen que decirle bueno quien es un experto en cuestiones sanitarias en medidas sanitarias en como protegerse de la pandemia un médico entonces contratar gente que sepa ¿no? alguien que sepa como de verdad manejar esto si es la fast food bien si es la liga bien si es el índex mejor todavía pero si lo que yo espero es que no tomen la decisión ellos porque ellos no saben nada de infectología así que tú sacas una encuesta hoy y le preguntas al aficionado usted considera que la fast food es una organización que está en capacidad de darle el mejor reinicio a las actividades futbolísticas del salvador y yo te aseguro que el 97% te dicen no usted considera que la liga es un organismo fuerte que son o van camino a tratar de ser una liga profesional trabajan de manera coherente congruente unida sólida el 97% de los salvadoreños te dicen no no hay credibilidad y tú hablabas de los derechos y los patrocinios si yo te cuento cuáles son los patrocinadores que ya no están con la liga y los que ya no están con la fast food y te comparo una serie o una o una liga seria como la tica y nos quedamos boquiabiertos todos todos de lo que es algo que es efectivo y algo que ya no sirve y que de manera increíble no entiendo como en este en este momento que nuestro fútbol está totalmente parado no como decía hace tres años un loco por ahí que hay que parar el fútbol en la parte administrativa estatutos en el trabajo de la asociación de jugadores los árbitros la fuerza viva del fútbol para tratar de generar un cambio en este país yo creo que sería mucho más importante que le comunicaran a los aficionados el fútbol no regresa hasta enero del 2021 pero toda la fuerza viva vamos a trabajar para darle al aficionado no un falso como el que bailan algunos sino una verdadera esperanza de un cambio que le entregue a las futuras generaciones y a las presentes un fútbol del cual podamos sentirnos orgullosos un día que vayamos al estadio a como tú dices a cantar ese himno que se enteriza la piel no te hace falta el fútbol nacional no te hace falta el fútbol nacional como lo tenía no no a vos por supuesto que sí a mí también me hace falta el fútbol nacional a vos solo a vos no te hace falta el fútbol nacional me hace falta un fútbol que me pueda sentir orgulloso a mí no hace falta el fútbol nacional no hace falta venir a hablar de los partidos de cómo le fue Diego Diego tú conversa con un tico nosotros somos salvadoreños y tenemos el corazón azul y blanco pero tú ves un tico que hoy va a un estadio y desde hace 10 15 años van orgullosos pero orgullosos de manera real no ilusoria como que se dejan darle paja de que vamos a ir a tal cosa y aún con todo y todo eso Herediano vino acá y la pasó muy mal con Santa Tecla La Juelense vino acá y la pasó mal con Alianza aún con eso orgulloso Diego no estemos hablando de un resultado esporádico el fútbol te puede dar un triunfo o una derrota en cualquier momento ¿cómo quedó esa prisa contra Águila? 1 a 0 y 2 a 0 Diego no hables de un resultado esporádico y no saques tus colores blancos ayer ya tuvimos suficiente actuaste como Pedro lo negaste 3 veces oye no te estoy hablando de un resultado te estoy hablando de que los ticos ya tienen una selección que todos los expertos incluyendo muy buena a los que nos creemos en algún momento expertos y no lo somos dijimos en el grupo de la muerte los van a despachar a San José pero en el primer vuelo hicieron una copa del mundo y siguen haciendo partidos y enfrentándose a las mejores selecciones del mundo mientras nosotros seguimos empamplinadas a nivel de selecciones nacionales a nivel de selecciones coincido entonces no podemos tú no puedes decir bueno voy a seguir en esta tragedia creo que se puede ir modificando se puede ir arreglando ¿para qué? para ver a la alianza en septiembre con 200 aficionados todos esperamos que el país mejore si el país mejora entonces que regrese el fútbol pero no te parecería más adecuado que hoy que está parado nuestro fútbol buscáramos un cambio total debería haber reelecciones ¿cómo? debería haber reelecciones de directivos porque con estos directivos no va a haber cambio sí porque tiene que haber un plan pero si estabas estabas diciendo hace un rato de manera muy fuerte Rodrigo la de la nueva asociación sí ok si aparece esa nueva asociación si aparece la dirigencia de la cual ya están cansados de estos federativos si aparecen las otras dos divisiones si aparecen los árbitros si aparecen los ex entrenadores si aparece la fuerza viva que tú mencionabas también que son la gente que sabe de esto y logran hacer algo podemos cambiar nuestro fútbol no podemos seguir condenados a la mediocridad a esperar una sorpresa de que un equipo le gane a otro y digamos que ya somos los más grandes cuando hoy cuando hoy cuando cuando hoy en la CONCACAF en un torneo Alianza le puede ganar un partido a Zapriza le puede ganar otro partido herediano pero si juegan 30 veces son triunfos ticos te lo puedo firmar y de selección igual y de selección igual 25 triunfos ticos no 20 triunfos ticos no 25 20 digo yo y 3 empates que bonito suena todo hasta acá el tema de la liga mayor recuerde que lo hemos platicado porque según el decreto de la asamblea 645 artículo 28 la fase 4 sería la reapertura del fútbol salvadoreño hasta allá por septiembre esto aún pendiente de aprobación de parte de el ejecutivo o si no vamos a ver que otras fechas ponen pero por ahora esa es una idea para que vuelva a rodar la pelotita acá en el fútbol salvadoreño